Y la mano se arriba, la palma se arriba, la mano se arriba La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba Siempre, Rosana bailando, marco musicales, los bomboncillos del amor ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestras vidas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Por qué te metes en mi vida si no te veo? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa a mi vida si no te veo? ¿Qué pasa a mis espaldas? ¿Qué pasa a mi vida si no te veo? ¿Qué pasa a mi vida si no te veo? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a mis espaldas? ¿Eres en sus espaldas? ¿Qué pasa a mi vida si no te veo? ¿Qué pasa a mi vida si no te veo? ¿Qué pasa a mi vida si no te veo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Que eres ansiosa, eres chismosa Y para todas las chismosas Cambia su vida porque yo no sé ¿Qué te pasa? Vamos bailando Vamos bailando Vamos gozando ¡Esa! ¡El amadito es arriba! ¿Dónde está? ¡Estamos bailando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Oye, Annali! ¡Dice! ¡Ven! 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 ¡Epa! ¡Así, así, así! ¡Yo le salgo a mancha más al aire! ¡Que le meten la mano! ¡Que le meten los palitos arriba! ¡Arriba los palitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Para bailar y gozar! ¡Woo!